Jajaja Mira el link aquí va a la mitad Link Aló Yo tenia tu voz No, no, no No lo cogí, eres No, no, no Tiene una mecha, hay una mecha Te mintieron Ah Por ahí va Tiene 10 minutos Pero me hagas a tener aquí abajo Vamos a dar el caminando No nos voy a ir caminando Vamos a ver el rato el adentro Tengo que ir ahora con la gente Tengo que ir a lo que leo No se ve la impulsiva Tengo que ir acá, tengo que ir a la 유venta Tengo que ir a la revista Tengo que ir a la revista Tengo que ir a la revista y 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